Los que te roban todos los días quieren quedarse a seguir robándote. Y los demás quieren empezar a defraudarte desde el primer día. Lo único diferente que hay en esta elección es el gobierno de coalición. No dejes que te roben lo más importante, tu futuro. Gobierno de Coalición por México al Frente. PRD